El párroco se ajustó a la homilía a los momentos que está pasando en estos momentos la sociedad, así como a los miles de rocieros que este año no han podido realizar la romería como años atrás. Así se dirigió a todos ellos que se concentraban en sus casas para seguir el culto principal de la romería, devotos de la Virgen del Rocío y que están haciendo una peregrinación del corazón para estar junto a ella y celebrar este singular pentecostés marcado por la pandemia del COVID-19. Muchos feligreses participaron en la misa hasta completar el aforo de la Iglesia, entre los que se encontraban el presidente y representantes de la Asociación Rociera Virgen del Rocío, la delegada de Fiestas y Tradiciones de San Roque, otros concejales de la corporación y una representación de la Junta Local de Hermandades y Cofradías. La misa contó con la participación del coro Ciudad de San Roque, que se encargó de poner los ones a esta atípica jornada rociera. El párroco se giró para mirar a la Virgen y rezar. La cita de ayer a la vez que atípica fue histórica, por las estampas que dejó para el recuerdo rociero. La patrona de Almonte presidió un altar colmado de flores y ataviada de la misma manera que cuando la coronaron canónicamente allá por 1919. Así transcurrió una jornada rociera marcada por las restricciones del coronavirus. No ha habido romería, pero siempre habrá rocío. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store, descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.